Esta noche nos encontramos por parte de Conectados TV a través de la Feroz FM y Caída Libre, donde tuvimos hace unos segundos una entrevista por parte de Juan Esqueda, donde lo hemos conocido con diferentes nombres y ahora vemos que nos encuentras con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a Tim y un buen amigo de años, de las pocas personas que están en todas las arenas y le da difusión a todos sin distinción y eso es lo que me agrada de ti, te lo he dicho fuera de todas las entrevistas, que si sigues así con esa humildad, con esa grandeza que tienes en tu persona, vas a llegar a ser uno de los grandes entrevistadores de la Lucha Libre. Muchísimas gracias, me vas a poner chiviado. La verdad tú también eres un gran anunciador porque no por eso has pasado por diferentes lugares y creo que por algo, cuando uno pasa por diferentes lugares que los sueños se cumplen, es porque lo haces con esfuerzo y con lo que traes y quedos sin nervios, es lo que importa. Sí, tal y como lo comenté ahorita en tu programa, pues debuté, van a ser 10 años en diciembre, yo siempre me he dedicado a la venta de souvenirs de luchadores ahí en la arena Coliseo de Guadalajara y sale el actual anunciador de la arena por causas que sigo sin saber y el profe satánico anunciaba las funciones, pues no tenía, no podía hacer todo, estar en oficina, estar en vestidores de encargado, estar anunciando, no podía. Y yo, de cotorreo, yo platicando con mi mamá, le dije, si le pido oportunidad, me le acerco al profe satánico con un miedo porque pues impone la presencia del rudo número uno de México y me dice, permíteme, déjalo, lo platico con Rubén el Pato Soria, el papá de Shocker, en paz descanse, mi padrino, mi descubridor junto con el satánico. Este, sube la lucha semifinal y me mandan, me manda a hablar el profe satánico. ¿Sabes qué? Vente, vamos a oficinas, te mandan a hablar. Este, el señor Soria me dice, ¿qué quieres anunciar? Ya te conozco, eres el hijo de Canis, de aquí de las playeras. Este, sí, soy yo, señor, muchísimo gusto. Ah, mira, ¿sabes qué? Aquí está esta cantidad de dinero, aquí está esta otra cantidad de dinero, pero cómprate un traje, cómprate una camisa y cómprate un zapato. Debutas el martes. Y yo con cara de, ¿qué onda? Al día siguiente pues tenía yo que trabajar, falté a mi trabajo, ¿por qué? Por dedicarle ese tiempo y espacio al mejor traje, a una camisa pues presentable, una corbatita, los zapatos. Y al día siguiente, el martes de Glamour, la última presentación de Místico hoy, hoy Carístico antes de irse a WWE para personificar a Sin Cara, los tres pisos de la Arena Coliseo de Guadalajara llenos, yo no sabía ni prender el micrófono, no sabía ni qué hacer, qué decir. Los mismos luchadores sorprendidos de, eh, te estábamos esperando para que nos vendas la mercancía, y ve, ve qué sorpresa nos llevamos. Este, Mephisto, la Estelar fue místico contra Mephisto por el campeonato Welter mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Me dice, este, Mephisto, ¿sabes qué? Termina lo de presentar, bájate porque le voy a romper su... y dicho y hecho, no iba ni a media pasarela místico cuando ya se estaban agarrando a... a golpes para iniciar la lucha. Y yo, este... la verdad, de un inicio, hasta mi propia familia, me decían, no vas a durar, no vas a durar, no vas a durar, porque no se me entendía nada. La misma gente de Radiorama de Occidente, Frecuencia Deportiva, me ayudó mucho, Manuel Cedillo me ayudó mucho, hace ejercicios de voz, un lápiz en medio de la boca empieza a hablar para que te vayas soltando y hasta la fecha, ya van a ser 10 años, el 22 de diciembre que he estado picando piedra, picando piedra, he hecho pruebas en diferentes empresas, en AAA, algo que muy pocos saben, que yo mandé mi video de prueba, lo que se le llama tryout. Ya en los momentos finales de TNA, ya como con el nombre de TNA, mandé prueba, no quedé, hice prueba en AAA, tampoco quedé. Me tocó anunciar eventos de AAA en el Palenque Tlaquepaque, donde la verdad recibí el pago que nunca pensé de recibir, fueron varios ceros que me traje, hay una anécdota muy bonita con la gente de AAA, yo iba de aficionado, yo iba de aficionado, y el promotor encargado de ese evento es amigo de mi papá, y es parte de la familia Peña, es sobrino de Antonio Peña en Paz de Cáceres, y el que iba a anunciar la lucha no llegó, Héctor Flores de Fiesta Mexicana no llegó, dejó tirado, se acerca con mi papá bien nervioso, porque faltaban 15 minutos para que pasara la función, oye, acá a mis tu hijos anunciados, ¿verdad? ¿aquí está el ilusivo? No, es que fue yo, ¿cuál baño? ¿Sabes que lo ocupo? No, es que sí, agárralo, me dio el problema, yo pues, tú sabes, yo iba con mi camiseta de alas, y un short, típico, típico, siempre he mezclado mi asesión por los rojineros, con la lucha libre, oye, Juan, ocupo que anuncies, porque no va a venir el anunciador, sí, ¿cómo no? Hacíamos el soundcheck y todo, y les dije, ah, pueden ir poniendo las canciones, pero en volumen bajito, fíjate, el DJ no traía ni la canción de La Parca en Paz Descanse, que es una de las típicas, ¿quién no ha escuchado thriller? Sí, espérame güero, dame cinco minutos, le hablo a un amigo, que también es muy aficionado a la lucha libre, ¿sabes qué güey? Ocupo, perdón, bueno sí, ¿sabes qué? Ocupo las canciones de todo este cartel, yo nada más traigo como tres, a mí me gusta mucho escuchar las canciones de la lucha libre, me las pasó por WhatsApp, y muy improvisado, pero saqué el evento, saqué el evento, y te digo, lo puedo decir abiertamente la cantidad que me pagaron, yo la verdad yo lo pensaba ser gratis, pero ya que la otra, la encargada de pagar, me da mi sobre, dos mil quinientos pesos, cuando yo iba de afición, o sea, yo pagué por ver ese evento, y yo hasta así le dije, sí le dije, no me está dando la gara de algún, no, se equivocó algo, se equivocó, o lo están haciendo para calarme, no mijo, esta es tu garantía, porque me sacaste ese evento, no traíamos las canciones, el DJ hijo, no traía ni la canción de la parca, y tú no sacaste el evento, y más que merecido, no, pues yo estaba así, no sabía ni dónde guardarme el dinero, porque casi casi ni me lo quería gastar, pues, ni me lo quería gastar, porque es una garantía que nunca he recibido, y que a los, al mes tuvieron otro evento, me dieron la misma cantidad, pero ya, ya, yo ya llevaba, ya, ya más preparado, este, y no, una experiencia muy, muy, muy bonita para mí, haber anunciado un triple A, hacer prueba en, en, en TNA Impact, este, aunque no quedará, pero es, es una, muy grata, experiencia, y, pero la experiencia más, más bonita, en mis 10 años de, de carrera como anunciador, fue el pasado 14 de, de enero, te lo voy a contar desde un inicio, lunes 13 de, de enero, eh, pues yo estaba, como todos los lunes, desde hace 23 años, eh, estaba viendo Monday Night Raw, me marca terror chino, de, refere del, del Consejo Mundial de Lucha Libre, sí, eh, ¿sabes qué? te, te van a marcar ahorita, ten el teléfono a la mano, muy bien, este, a los 5 minutos, ¿sabes qué? te estamos hablando de la Arena Puebla, ocupamos que te presentes, mañana en los martes, de nuevos valores del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la Arena México, ¿puedes sí o no? este, ¿quieres? piénsalo, me mandas mensaje, al finalizar la, la, la función, pero yo, estaba viendo Raw, me fui de espaldas, emocionado, ¿qué onda? le subí corriendo, me acuerdo que, a la mitad de la escalera, de mi casa, casa de todos ustedes, aunque ya no vivo ahí, este, me, le, me caigo, me, me resbalo, este, no, al rato no llegas, espérate, mi papá, ¿qué pasó? ¿qué traes? papá, me hablaron de la Arena México, quieren que vaya, diles que sí, le mando el mensaje a, a la persona, se llama Emanuel, este, no recuerdo su, su, su apellido, pero se llama Emanuel, este, pero la apada en el güero, este, sabe que, si voy, mañana me presento, este, pero da la casualidad, mi queridísimo Jos, que yo había dejado muchas cosas en León, Guanajuato, una ciudad que me trae muy malos recuerdos, que, que si llego a regresar es porque vaya a ver al Atlas, o a mi cantante favorita, a María José, no sé, ah, yo pensé que el, el Callejón del Beso, no, no, aparte, ahí también me, me asaltaron y me fue muy mal en León, este, muchos lo saben, este, pero a la persona, pues no le guardo rencor, ni nada, eh, que Dios la bendiga y que la proteja y que deje sus locuras, este, deje muchas cosas allá en, en, en León, me prestaron un pantalón, zapatos y tenis, no te creas, mi papá me compró unos zapatos allá en, allá en la Ciudad de México, allá en frente de, de la villa de la, de la Virgen de Guadalupe, este, pero además yo llevo a todo, pero, ¿dónde encuentras a las nueve y media de la noche una peluquería abierta? No, pues hasta las seis. en ningún lado, este, y afortunadamente un primo mío por parte de mi señor padre es, es barbero, este, barbero, o sea, estilista, no barbero de que me ande a la banda, este, total que, muy improvisado también terminamos todo, mi señor padre me acompañó, este, llegamos a la Ciudad de México, el señor terror chino nos, nos pagó el desayuno, ella a espaldas de la arena México, con el señor Babyface, este, ella hace el acento chilano, no, tú eres el que va a debutar como anunciador, ¿verdad? hijo, le digo, sí, yo soy, yo vengo de, de Guadalajara, soy ahijado de, de Sandocan, de Arturo, en paz descanse, ah, mira, qué sorpresa, yo me enfrenté, no, y me, con, unas anécdotas que, íbamos a, íbamos a desayunar, y, terminamos casi, casi comiendo ahí, nos fuimos a, a un hotel que está, a dos cuadras de, de la arena México, y yo estaba súper nervioso, y yo estaba súper nervioso, me marcó mi mamá, mi mamá, no, tranquilo, relájate, llegamos, y desde el estacionamiento de la arena México, yo iba, ya, este, sudando, me, terminamos el, el, el soundcheck, me ve el dragón rojo, ah, caray, eres o no eres, no, si soy, dragoncito, ah, qué bueno que estás aquí, vas a ver que te vas a quedar, me empezaron a alabar, y los, los, los encargados del, de, de la función, sorprendidos, oye, lo conocí, nos venden mercancía, ya me voy a dejar, y aparte, es muy buen anunciador, este, no me dio la patada de la buena suerte, me dio un raquetazo de la buena suerte, que, todos saben cómo, me pega el dragón rojo, y me dejó la, la mano, fue un martes, y el domingo todavía tenían los dos marcados, me fue muy bien, este, me pagaron todos los gastos, por ahí, gente envidiosa, argüendera, que, que puse un whatsapp, que, que todo lo pagó mi papá, que, que fui por, por palancas, no, yo ya había, precisamente por los años que yo duré en la arena coliseo de Guadalajara, que fui de, de los pocos que trabajaba, al unísono en la arena coliseo de Guadalajara, y en la arena Jalisco, y en algunas ocasiones en la arena Roberto Paz, este, muy pocos elementos lo, lo, lo han hecho, y más aparte, otra de las cosas, soy, el primer anunciador tapatío, en pisar la arena México, ni mi profesor, Edgar Alejandre, la voz de los sábados de Vox, lo logró, yo lo hice, este, el anunciador al que no le daban 15 días, que ya lleva 10 años tanto luchando, como, de presentador, este, lo logró, y es una experiencia muy, muy increíble, muy importante, ahorita actualmente pertenezco a uno de los mejores programas, de los más serios, más respetuosos, que es, le damos el, el valor y el lugar merecido al compañero luchador, tanto del Consejo Mundial, como de, de triple A, eh, que ya lo van, que ya lo vieron este pasado miércoles en, en el Expreso Estelar, con la entrevista al, al niño hamburguesa, pertenezco al programa, el Expreso Estelar, soy la voz en off, eh, dando la información de, de lo que acontece en los viernes espectaculares, del Consejo Mundial de Lucha Libre, a través de Ticketmaster Live, y dando la información de lo que pasa en, en WWE, escuchen mi pronunciación en NXT, no NST, como le dicen en algún programa, NXT, E.I.W., y todo lo internacional me encargo yo, ahí en el Expreso Estelar, para gustos se rompen géneros a muchos, incluso a un compañero mío no le gusta la, la WWE, pero hay, saludos a mi amigo Emanuel Cedillo, este, ya lo exhibieron, ya lo exhibí, este, pero si una, he, he compartido vestidor con, con mucha gente, también este, estoy involucrado en el concepto, de Superluchas México, un concepto que viene desde Panamá, este 14 de noviembre, vamos a estarnos presentando, haciendo la presentación oficial, de, de, del proyecto en la arena San Martín, aún no sabemos si, si nos vayan a dejar, meter a foro, cierto a foro de, de gente, ojalá y sí, porque ya extrañamos, ahora sí que, hasta que a mí, y lo sabes, en la arena de Roberto Paz, en cuanto subo, ya me están recordando a mi, a mi mamá, que este pasado jueves, el 10 de mayo, cumplió 60 años, es mi, mi, mi madre, madre también de mi hermana, la máxima, este, y, como lo dije en tu programa, tengo, tengo tres elementos jóvenes, a los que yo les estoy echando, tanto porras, como todo mi apoyo, para que pasen los filtros de entrenamiento, el filtro de vestimenta, y mi filtro, porque hasta yo tengo, un cargo ahí, en, en Superluchas México, mi filtro de manejo de micrófono, y, y, y parado, en el, en el cuadrilátero, yo tengo mis tres favoritos, y uno que no me convence en nada, mis tres favoritos, son Máscara Venenosa, familiar tuyo, Crazy Demon, y Evil Dragon, son mis tres favoritos, eh, a los que yo les, les tengo toda mi fe, toda mi confianza, están depositados en él, y que me encantaría, que la gente, Santero Egu, Don Sabio Vega, un ex de, un ex de, WWF, WWE, de, de, de Taker, sí, que fue, que de hecho, su última lucha, en WWF, fue contra el Undertaker, en, en Raw, en el 99, sí, 99, en el 99, este, me gustaría que toda esa gente, lo, los checaran, estos tres, y, me los lleven a, tanto a Panamá, a Puerto Rico, a Colombia, y, pues, hablar, tú sabes que, no tengo pelos en la lengua, no, pasa nada, siempre he sido, siempre he sido, siempre he sido muy sincero, y muy, y muy sensato, el que no, me llena para nada, este, es Anglemus, por cuestiones, este, que él sabe, no es nada personal, pero, le falta mucho, le falta muchísimo, principalmente, le falta humildad, este, este, que buena voz tiene el locutor de acá, eh, sí, voz a ron que tiene, ya nos desviamos del tema, perdón, no, adelante, adelante, pero sí, que mejor, ojalá, como lo dije en tu, en tu programa, ojalá me tape la boca, y, diga, a ver, eh, C, A, B, R, O, N, aquí estoy, mejoré, a ver, y si lo logra, créeme lo que, públicamente, yo le voy a pedir una disculpa, y voy a hacer todo lo posible, porque lo lleven a Panamá, pero en lo personal, siento que no lo valoro. Sí, creo que sí, creo que en ese tiempo de, ya habían tenido una lucha, entre Aclemus, y antes conocido como Cuervo, ¿no? Sí, fue una, una lucha muy criticada, porque pues, desgraciadamente, el medio de la lucha libre aquí en Guadalajara, en vez de apoyar, este, nos dan para abajo, en vez de que si, si nos sale mal una, una rodadita, una tres cuartos, o una llave, en vez de que nos digan, ah, sabes qué, vente, te apoyamos a que, a que te salga bien, este, esa llave, esa maroma, esa pirueta, esa salida de bandera, no, al contrario, te dicen hasta de lo que te vas a morir, y hasta afuera de personajes, ya te quieren, te quieren golpear, este, sí, en lo personal, fue una de mis peores luchas, por una cuestión de que, no voy a echar culpas, pero, uno de los dos, subimos, este, ebrios, este, no voy a, no voy a decir quién, porque, porque no quiero, no quiero generar, este, más daño al, al personaje, este, pero sí, una de mis, de mis grandes luchas, como Johnny Cuervo, fue mi, mi rivalidad, con Legión Luzbel, en la arena San Martín, en la cual, desde la primer lucha, este, me hizo, me hizo, ahora sí que, amar a Dios en tierra de indios, llegamos a las últimas consecuencias, a una lucha de, de máscara contra cabellera, donde, después de, de cuatro años, eh, perdí mi cabellera, ya la había perdido con Príncipe Malaquías, este, quien me retiró dos años, porque, me desgarró por completo la rodilla, y estuve alejado de, del ring como luchador, durante dos años, dos años, regreso a la, a la acción en la arena Gorilas, formamos la ex-family, se rompe la ex-family, este, fuimos la, la pareja más dominante, tuvimos, treinta y dos luchas invictos, hasta que, una cuestión personal, este, me tuve que alejar de la arena Gorilas, eh, polémico, antes voltaje negro, se va a los perros de Jalisco, se deshace el concepto, me voy a la arena San Martín, empiezo la rivalidad con, con Legión Luzbel, una rivalidad, muy buena, en la que también se, se metió el reo, eh, mi hermana, la máxima, hicimos pareja, lo que, lo que muchos no pensaban ver, por cuestiones personales, que, tú sabes, es, esa vez que hicimos pareja, la máxima, eh, parecía que iba a ser algo incómodo ese día, ¿no? pero, y principalmente, fíjate, el morbo, la arena San Martín, se llenó, la sangre que traen ustedes, la, la sangre, y, y las cosas que, que se decían por fuera entre mi hermana, bueno, mi hermano, pero yo, yo sigo el, al personaje, perdón, yo sigo el personaje, eh, se llenó la arena San Martín, se van a agarrar a, a golpes, eh, fuera de, no, se llevó muy bien, fue el referee de mi, de mi lucha, de máscara cabellera, desafortunadamente, no sé qué fue lo que pasó, que, que se inclinó hacia el bando de, 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 de Legión Luzbel, recuerdo muy poco de esa lucha, porque, después de, de yo aplicar, los three amigos, y la, la frog splash de Eddie Guerrero, mi máximo ídolo de, de la lucha, este, hace el conteo la máxima, me pego una patada, esa hasta donde yo recuerdo, y ya este, creo que, tuve una pequeña contusión, que, hizo que se me borra, el casero, terminamos la lucha, y ahora, reacciono el vestidor, ya, en un espejito, que ahí, ahí, a la entrada, me veo pelón, dije, achimé, perdí, hasta que me enseñaron, precisamente, la pareja, de allá, de León, Guanajuato, que tú conoces también, este, me enseña el video, y le dije, a ver, espérame, déjame ver, y si, me pega la patada, y termino muy mareado, la, la, termino muy mareado, la lucha, este, desde, afortunadamente, perdí, le mando un gran saludo, a Legión Luzbel, espero lo esté viendo, este, Legión, muy agradecido contigo, aprendí muchísimo, como luchador, de ti, del reo, aprendí muchísimo, y pues, espero algún día, nos volvamos a, a, a encontrar, estoy planeando, una lucha de retiro, ya, como, para enterrar ya, a, a Johnny Cuervo, este, quiero una, una lucha de retiro, y si me gustaría, una lucha de parejas, entre, la máxima y yo, contra, Legión Luzbel, y, y el reo. Pues, muchísimas gracias, por estar con nosotros, y la verdad, pues, los 10 años que llevas, pues, son muy importantes para ti, aparte, porque, hemos visto que has avanzado, mucho por diferentes lados, como luchador, como también, como anunciador, y creo que, como, cuando tú pavimentas un camino, estás pavimentando un camino, para que más personas lo vean, y más personas, tomen la importancia que tú eres, y vean lo bueno que eres, y creo que, más adelante, te vayan a dar, más sorpresas, y buenas noticias para ti, porque creo que, así como vas, y creo que, el esfuerzo, y el sacrificio que haces, y la dedicación que le metes a este deporte, vienen muchas cosas importantes, y ve, ya tienes la melena, y creo que, muchísimas gracias, por estar aquí con nosotros, en esos 15 minutos de Conectados TV. No, al contrario, gracias a ti, y principalmente, mis dos grandes motores, por los cuales sigo, aquí en este ambiente, pues son mi esposa, Ana, y mi hija, Scarlett Montserrat, de un año, tres meses, que, yo no sabía, sí, tengo una niña, de un año, tres meses, yo ya había perdido mucho, el amor por este deporte, y ellas, ellas me, por el tema de León Bonacuato, ya lo había perdido, el amor a todo, este, y ellas me lo, me lo recuperaron, porque, están al pendiente, cada, cada lunes, vemos, vemos Raw, fíjate en los, en los movimientos, fíjate en lo que, en lo que hacen, para qué, para que des buenas notas, fíjate en lo que hacen los del Consejo Mundial, fíjate en lo que hacen los de tal empresa, mira, me encontré este video, analízalo, hemos visto, AEW Dynamite, a ver, nárrate este pedazo, es el apoyo, que, que toda persona quiere, el apoyo de, de tu familia, de tu esposa, de, de tu hija, que nada más, en el expreso, ve el expreso estelar, y escucha, el pollo es queda, y luego lo va, al celular, a ver, y empieza, pa, pa, y es una, una emoción muy, muy, muy bonita, hacia la persona, y, y medios como tú, medios como tú, que siguen a cada uno, desde, referes, desde, me ha tocado ver que has entrevistado hasta la persona que barra en la arena, que es, que es también parte fundamental de, de la lucha libre, y medios como tú, son los, como, medios como el expreso estelar, medios como sin límite de luchas, este, que son medios serios y estables, valga la redundancia, este, que le dan ese, ese plus, a, al anunciador, al luchador, al comentarista, y te felicito, y vas a ver, y te lo digo abiertamente, vas a ver que pronto, vas a estar en un programa, como el de nosotros. Gracias, gracias, pues el que persevera al alcance, y creo que, pues, cuando buscas algo, todo su momento, no subir un escalón, brincarte tres escalones más arriba, porque luego te caes, y pues la verdad, el que persevera al alcance, y creo que, tienes que estar en tu proceso, subiendo un escalón, subiendo otro escalón, hasta que llegar, hasta que llegues al límite, porque, sabemos que, en esto de medios de comunicación, comunicólogos, porque también es parte de, fundamental de nosotros, creo que, llegamos un poco, vamos subiendo niveles y niveles, hasta que llegamos, y no, nos dejamos de aprender, aprendemos y seguimos aprendiendo, de la lucha libre, o de otras cosas, o cositas que nos faltan defectos, porque también a mí me faltan a todos, nos faltan defectos, creo que, nosotros no vivimos de, de las críticas, las críticas, nos salen y, y entran, creo que, es mejor hacer caso a las buenas críticas, porque, esa es la que vivimos, son las que, son las que te ayudan, porque, malas críticas siempre va a haber, este, que porque, le pusiste ya una, un apodo, a un luchador, el gallo de gallos, que es, yo, le tengo mucha fe a Dominic Mysterio, este, en un programa, que se transmite los lunes, me critican mucho, cosa que no me interesa, este, pero, es, es, es precisamente lo que hablamos, el apoyo que se le da al luchador, este, principalmente, ahorita, tocando rápido, el tema de Dominic Mysterio, la, de la familia que viene, se le está dando mucho push, ahí, en, en WWE, y ojalá, y siga, y, estamos, estamos cocinando, una, una entrevista, con, con, la familia Mysterio, para el Expreso Estelar, y vamos a hacer el, el primer medio, que vamos a entrevistar, a, a Damer Mysterio, muchísimas gracias, y prepararse las maletas, no, más que nada, para Superluchas Panamá, muchas cosas importantes, gracias, muchísimas gracias a ustedes, a Conectados TV, sigan esta página, sigan a mi amigo Joss, que va, este muchacho, va a llegar muy lejos, gracias, gracias, a Conectados TV,